Una vez más, durante los últimos días, hemos visto cómo el gobierno de Donald Trump tiene agarrado de allá abajo al gobierno, que se le puede llamar gobierno, de Enrique Peña Nieto. Donald Trump no ha podido cumplir su ambición de crear un muro que divida la frontera de México con los Estados Unidos, pero ya consiguió que México pusiera un muro entre nuestra nación y las vecinas del sur, las vecinas centroamericanas. Y esto porque lo que está en juego es la firma del Tratado de Libre Comercio que a toda costa quiere firmar Enrique Peña Nieto, por fortuna, antes de que deje el poder. Y mire usted, en estos ejemanejes de la política internacional, lo que destaca también es cómo Canadá se ha lanzado en contra de México imponiéndole aranceles a la cerca. ¿No que éramos muy amigos? Pues sí lo éramos, pero al parecer, todo indica, México cedió de más en la negociación del acuerdo T-MEC, que llaman ahora, con los Estados Unidos y finalmente con Canadá. Y al ceder de más, pues puso a Canadá en aprietos. Por eso ahora, para zafarse de esos aprietos, Canadá impone aranceles al acero mexicano. Una retaliation, dicen en inglés, una venganza, diríamos nosotros. ¿O cómo la ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos recontremos aquí en MXN Televisión la próxima semana. Mientras tanto, lo deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Gracias. Gracias.